Mis capos, mis capaces de la tierra, como van, yo todo bien, tiene un día como ajetreado, como que empecé pensando que iba a ser un día bien leve, bien light, vaya que estaba equivocado, pero se disfruta, se están sacando pendientes a tiempo, aparte chequen los tenis que encontré en mi closet, que tenía meses, literalmente meses sin usar, están perros, ¿no? coloridos, aparte este corte de adidas me gusta, está muy perrón. Oigan, y les enseño esto, en la parrilla bochidosa, chequen, ya le hicimos, le mandamos a hacer una basecita específica para que quede aquí en medio del pasto, del césped, y calen aquí por dentro. Le pusimos lucecitas, chequense, entonces tiene todo esto luces LED, igual de este lado, pa, 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 y de igual manera aquí también prende. Al rato, a ver si me acuerdo y se los enseño cómo se ve en la noche, y también chequen, aquí, en los filos de, vaya, entre la madera, el deck y el césped, se puso también luz LED. De verdad, de noche se ve bien bonito, al rato, a ver si me acuerdo y les enseño cómo se ve iluminado. ¿Qué será esto? Llegó un paquete de YouTube, en agradecimiento por haber estado en Brandcast, porque claro que sí, se estuvo en el Brandcast de este año. Bueno, ¿qué será? ¡Qué curiosidad! Veamos. ¡Ay, fresísima! Oigan, no me esperaba algo tan cool. A ver, es un Google Nest Hub. Uy, yo tengo Alexa, pero no sé. Vale la pena probar este, tal vez está chido. Ah, gran detalle. Y esto, ah, miren, es arte huichol con el logo de YouTube. Ah, no, pues esto está mucho más bonito que el Nest Hub. Dice que es una artesanía hecha a mano por una comunidad de Nayarit. ¡Qué detallazo! Muchas gracias, YouTube. Lo voy a poner aquí junto al de diamante. ¡Qué detallazo! De verdad, enhorabuena. Yo creo que aquí... Hoy, en este glorioso día, se anda rockeando un poco de merch del buen Juka, el buen Jupac, el buen Jukilop. ¿Qué son? Son como llantas, ¿no? Yo pensaba al principio eran como pedales, pero no son llantas. Y está chida, buena calidad, está cómoda. ¡Enhorabuena! Me siento que en esta nueva era del planeta, mi nuevo tipo de cubrebocas he descubierto son los artesanales. Me gustan de estos que son tejiditos, se me hace buen detalle. Y mi favorito de todos los tiempos, el de la Virgen Seed. Claro que sí, doble, triple protección. Otra vez a las salas de escape a jugar un poco. Este está bueno, este es como que estás en un búnker ruso en plena Guerra Fría. Entonces tienes que salvar a Estados Unidos. Está bien complicado, o sea, como que vienen códigos y tienes que ir moviendo numeritos y luego abrir puertas y prender luces y jugar una madre acá. No, no, está bien difícil, hay un buen de llaves. Este estuvo dificilísimo, o sea, nos tardamos más... No, no sabíamos ni prender la luz al principio. Este no tiene nada de miedo ni nada, pero está bien difícil, bien divertido. Me gustó, muy bien armado, tienen otras pistas acá como atrás de las banderas. Muy buenos récords, este fue el que nosotros hicimos. No sé quién, pero hicieron 24 minutos con 30 segundos. Y sin pistas. Y sin pistas, nosotros ¿cuánto hicimos? Como una hora y 10, una hora y 15, con pistas. Qué vergüenza. les dije que les iba a enseñar cómo se ve la terraza de noche ahí les va y fresa no chequen el bochido que chulo y de igual manera estos de aquí me encantaron chéquense esta línea de leds igual está del otro lado me ven se ve lindo no está chulo chulo y todavía no está acabado eso creo que es lo más emocionante de Gracias por ver el video.